¡Francia, la concha a tu madre! ¡Francia, la concha a tu madre! Si hay algo que nunca pensé que podría llegar a pasar, después de lo que fue el Mundial 2022 y que bueno, entre España y Argentina había un poco de pica, sobre todo con los hinchas del Real Madrid que no querían que Messi salga campeón de la Copa del Mundo y bueno, finalmente terminó sucediendo eso era que iba a terminar mirando un partido como argentino y que Francia iba a terminar perdiendo ese partido y yo iba a estar contento por los goles que terminó convirtiendo España Bueno, así fue, grité cada gol de España por un momento como si fueran de Argentina ¿Por qué? Porque se pensaron estos muchachos de Francia tan destacados por salir segundos en su país así fue también en la Euro 2016 cuando quedan segundos contra Portugal en su propia patria y hoy de vuelta en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos que se creyeron los franceses que era la venganza al Mundial que era limpiar la imagen del mundial y que después del mundial salieron a hacer formularios por internet a pedir que se vuelva a jugar de vuelta al partido, a pedir que anulen lo que se había hecho porque se habían sentido robados, a salir a llorar porque los cánticos de la selección de Argentina eran malos, eran racistas y se la agarraron con Enzo Fernández hace semanas. Bueno, un año y medio soportando el llanto de los franceses para que después del partido contra Argentina salgan contra unos pibes que nada tenían que ver de la sub-23 después de ganarle 1-0 a decirle de todo. Y hoy España, y por eso por un momento hoy me pareció increíble estar festejando la victoria de España terminó haciendo justicia y terminó dejando a Francia en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es ese lugar? Francia segundo. Primero hay que ser, hay que saber ganar. Segundo hay que saber perder, segundo también Francia, y en eso es que claramente son, creo que no saben perder absolutamente para nada en todas las competiciones porque quisieron tratar a estos Juegos Olímpicos como la venganza de lo que había pasado hace un año y medio y no lo pudieron hacer. Quisieron hacer aparentar que estos Juegos Olímpicos eran limpiar la imagen del mundial que perdieron legítimamente. Argentina les pasó el trapo por encima durante 70 minutos, por lo menos para mí, futbolísticamente, hasta que salió Di María. Tuvo que salir el técnico del banco a decir ellos están jugando en la final, nosotros no. Tuvo el técnico que hacer los cambios al minuto 40, tuvo Mbappé que decirle de todo y les cobraron varios penales en la final. Creo que se olvidaron esa pequeña parte. Y no conformes con eso cuando termina el partido, salir a llorar no solamente, obviamente, los hinchas, pero también los jugadores contra los jugadores de Argentina que no estuvieron en los Juegos Olímpicos de este año. Eran un plantel completamente distinto y algo completamente diferente. Si hoy Francia, por esas casualidades de la vida, tenía la suerte de ganar en su propio país, bueno, la historia hubiera sido distinta y la iban a pintar como que habían ganado lo que no pudieron ganar en el Mundial. Pero muy lejos de la realidad, lo único que pasó durante todo este tiempo es que nunca supieron entender que habían perdido el Mundial en la cancha y hoy se terminó reflejando en la derrota contra España. ¿Por qué? Porque España terminó ganando bien. Una España que ganó la Euro ahora. Una España que ganó los Juegos Olímpicos. El verano de ellos, la verdad que es espectacular. Y me parece que hoy España y Argentina somos un poco más amigos. Encima, qué hermoso. Ayer Peilat, que hablamos, que terminó llorando porque quedó segundo con Alemania, porque después de habernos traicionado de la manera en la que lo hizo, que nos gritó el gol, que después nos puso una frase de Maradona y que no pudo lograr lo que logró en la Argentina. Y al otro día, este país es hermoso, muchachos, y al otro día tenemos la derrota de Francia como segundo. ¿Y cómo digo esto? Y vas a decir, bueno, 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 pero vos quedaste afuera con Bacherano y perdiste 1-0. Está bien, papi, pero gané la final de la Copa del Mundo. Ganamos la finalísima contra Italia, que era el campeón de la Copa Europa. Venimos de ganar la Copa América acá justamente. Entonces, me parece que no hay mejor momento, no hay mejor momento para Argentina que este. Desaprovechamos mucho lo que es, creo que esta camada, críticas aparte para Bacherano, que para mí no puede seguir más, pero ahora toca disfrutar de otra cosa. Primero España, segundo Francia, primero Argentina, segundo Francia. En medalleros olímpicos, por arriba está Argentina y bien abajo está Francia. No puede superar en fútbol, digo, obviamente esto en fútbol. No puede superar una sola medalla olímpica dorada, ni siquiera en su propia casa. Así que van a tener que seguir esperando. No pudieron en su propio país salir campeón de la Copa Europa, que se las terminó ganando Portugal en la cara. Hoy les termina ganando España en la cara. Y en la Copa del Mundo, que quisieron el bicampeonato y quisieron pasar a la Argentina en cuanto a títulos, porque Argentina tenía dos mundiales cuando Francia no tenía ninguno. El primero lo ganan en el 98, después en 2018. Y en 2022 nos quisieron pasar en títulos y Argentina les pasó la pelotita por la cara y terminó saliendo campeón de todo. Díganme algo peor que esto. Díganme algo peor que terminar pidiendo jugar un partido de vuelta. Díganme algo peor que creer que unos Juegos Olímpicos pueden reemplazar una derrota en un mundial. Díganme algo peor que decirle de todo a unos chicos, sub-23, salvo Tamendi y el Liu y otros que estaban. Decirle de todos en un partido por lo que pasó en el mundial. Que bueno, hasta Messi que no podía creer lo que había pasado. Y después tenés que salir segundo de vuelta y pasar vergüenza a nivel internacional. Porque España te terminó pintando la cara. Si era tu venganza, si era tu momento, si era el lugar donde ibas a salir campeón y olvidarte de todo lo que había pasado, Francia era este. Pero creo que el destino, como fue en 2016 en la Eurocopa, como fue en 2022 en el mundial, como fue hoy contra España, es que siempre termina quedando segundo. Y a veces por esa casualidad de la vida termina saliendo primero. Bueno, casualidades no. Tuvieron un gigante que fue Zidane y en 2018 creo que tuvieron suerte. Si no estaba Zampadoli, por Dios, hasta con Zampadoli casi les terminamos ganando un partido que terminó saliendo 4-3. Que íbamos ganando y lo fuimos a atacar porque teníamos un técnico que era pésimo. Bueno, ahí está. Pero no se llora. Se pierde y punto. Y se sigue adelante. Y Francia eso no lo termina de entender. Veremos. ¿Hoy lo entenderá contra España? ¿O van a sacar un comunicado? ¿Van a empezar a llorar? ¿Van a decir que los españoles son racistas? ¿Van a decir que se tiene que jugar el partido de vuelta porque no les gustó determinada cosa? ¿Van a decir que van a llorar todos los años porque España terminó ganando el partido? ¿O qué postura van a tomar? ¿O porque les ganó un sudamericano que no es Brasil, sino que es Argentina? ¿No van a soportar lo que es que haya salido campeón Argentina? Me lo pregunto, me lo pregunto sinceramente porque creo que de ahí es de donde viene la bronca de Francia de no soportar la victoria de Argentina. No soportan y daban por ganado un mundial que Argentina venía dando muestra de sobra de ganar a Brasil, de ganar a Italia y jugando muy bien y lo pasó por arriba. Y todo lo que hicieron en ese tiempo fue llorar. Así que hoy España más que nunca de su lado, más que nunca con los goles, más que nunca con el 5-3 que le metieron a Francia, más que nunca con haberlo dejado segundo en su propio país. Y más que nunca después del bochorro que hicieron sobre el final del partido contra Argentina donde no supieron ganar. Primero hay que saber ganar. Segundo hay que saber perder. Y segundo hoy de vuelta terminó quedando Francia de manera completamente justa. Y España, bueno, la verdad es que es una locura lo que terminó haciendo de vuelta en el día de hoy, después de lo que fue la Eurocopa. Y creo que vamos a tener una linda finalísima entre España y Argentina, más allá de que hoy está todo bien, está todo muy lindo. Y dentro de un tiempito vamos a estar agarrándonos, pero porque somos campeones. Y los segundos no son campeones. Entonces hay una gran diferencia. Así que en la finalísima entre España y Argentina, bueno, ahí tampoco va a estar Francia porque también lo dejó fuera España. Así que creo que no es muy buen momento de Francia, que estaban muy contentos después de lo que fue el partido del día de hoy. Y después de haberle ido a cantar a la hinchada de Argentina, después de haberse comido un baile de novela en el Mundial. Y haberse creído que estaban devolviéndonos lo que les hicimos en ese momento. No, muchachos, miren, miren el escudito, las estrellas que tienen arriba. Ahí dice dos, ¿sí? O sea, tienen dos. Y si ven a la de Argentina, dicen tres. O sea que si ganaban los Juegos Olímpicos, como nos ganaron en estos Juegos Olímpicos ese partido, no cambia absolutamente nada. Porque Argentina tiene tres y ustedes tienen dos. Y si quieren, vamos al medallero olímpico y también tenemos más que ustedes. Y ni siquiera hablar, ¿no? De la Copa América que tenemos acá, que somos el mayor ganador de Sudamérica. Y allá en Europa, obviamente que están lejos de absolutamente todos. ¿Cómo vamos a comparar a Francia con Alemania, a Francia con Italia o con gigantes de Europa? Claramente que ni siquiera, ni siquiera se llegan a comparar. Perdió la final del Mundial 2022. Perdió la semifinal de la Eurocopa 2024. Perdió la final de los Juegos Olímpicos 2024. El último año y medio de Francia. Sigan llorando.